Rumba si un punto tres te invita al car show más famoso de la Florida Central King of la Calle 2015 Los cars más fabulosos de la ciudad de Orlando Con más de 5 mil dólares en premios En tarima, Alexis y Pido Cantando todos sus éxitos Domingo primero de noviembre En el arte con Marcus Price en la International Drive Desde las 11 de la mañana Y lo mejor de todo, la entrada es gratis King of la Calle 2015 Presentado por Soldiers Insurance Auspicia ¡Suscríbete al canal!